La expectativa no es que nadie venga a dar una clase de cómo se hacen las cosas, sino de intercambiar experiencias y nosotros venimos a contar simplemente cómo trabajamos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Si esto sirve para estimular alguna idea y para ayudar a intercambiar, bienvenido sea. Bueno, el Hospital Italiano es uno de los que más o de mayor complejidad que tiene Buenos Aires. Usted es vice director del hospital y bueno, la verdad que es un hospital que nació en 1853, así que tiene tantos años como la Constitución Nacional, pero que en los últimos 20 años yo diría tuvo la capacidad de crecer y desarrollarse como una entidad de complejidad, de todas las complejidades, pero de posicionarse fuertemente. Y bueno, si sirve que contemos cómo trabajamos, para eso estamos acá. ¿Han tenido alguna carencia a lo largo de la historia del hospital? Bueno, seguramente que sí. El hospital está dentro de la República Argentina y en la Argentina nos han pasado muchas cosas. Pero digamos que en los últimos 20 años, por suerte nos hemos estabilizado y trabajamos en un ámbito del cual nos sentimos orgullosos. Doctor, ¿qué opinión tiene respecto a la salud pública en la República Argentina? ¿Cómo qué la definiría usted? Yo la definiría como desintegrada, si yo tuviera que usar una sola palabra. Bueno, la salud pública es la salud de la gente. Y como les decía antes, lo que nos falta es integración entre los diferentes subsectores. El subsector público-público, el subsector de la seguridad social, lo que la gente conoce como las obras sociales, y el subsector privado, en donde están los privados con fines de lucro y privados sin fines de lucro, como en el caso nuestro. Creo que el principal déficit es de integración, lo cual nos vuelve ineficientes, porque cada uno trabaja muy aislado o con pocas conexiones con los otros, y eso nos vuelve ineficientes y desaprovechamos capacidades instaladas, recursos, etc.